Algo de la música del Conjunto Primavera para todos ustedes Con solo verte una vez más yo me conformaría Con solo verte una vez más yo me daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú mil besos llevarás en ti y en muchas cosas más En ti tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor tan solo una vez más Y yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo y a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo y a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo verte una vez más yo te daría mi vida Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver